Queridos amigos, buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer un costillar de res, económico, para no tener problemas les voy a enseñar a hacerlo en el ahumador, fácil, rápido y sobre eso nos vamos, lo puedes hacer tú en tu casa, no necesitas comprar uno de los Wagyu Angus con mengambrea, va a ser un costillar económico sencillo, 89 pesos el kilo, demostrado con papelito, voy a hacer las famosas costillas de dinosaurio. A su salud queridos amigos, costillas de dinosaurio, vamos a ver que tal quedan en el ahumador. Queridos amigos, una disculpa porque se me rompió la etiqueta, es de super, super ahorros, ya saben el mejor super de Fortin y Orizaba, precio 89.90 el kilo de agujas para azar, si se fijan es el costillar completo, ahorita lo voy a sacar y se los muestro. Bueno queridos amigos, lo primero que hago es quitar la pielecita de mi pieza de carne y como la quitas, pues le buscas, mire, para que no se te resbale porque es poquito de grasa, igual que con las costillitas de cerdo. Ya más agárralo fuerte y vámonos, lo que vamos a hacer es eso, irte quitando este pellejito, nada más para que no se tuerza tu corte. Queridos amigos, tengo la fortuna que compre la pieza de costillar la pieza completa, entonces tengo aquí una ventaja, aquí tengo yo el matambre, el famoso matambre cubriendo mi costilla. Si se fijan, está la costilla completa, los huesos a lo largo y tengo esta pieza encima. Bueno ya logré sacar el suaderito o matambre, como le quieran llamar, esta piecita de mi costillar. Esta piecita asada al carbón es durita pero es un sabor increíble. Voy a pensar si lo hago tacos o si lo hago a la parrilla directo, vamos a ver que conviene. Esta pieza le voy a quitar un poco de la grasa, pero poco porque me gusta que tenga grasita. Como es un corte no fino, me refiero no es un angus, nada por el estilo, hay que cuidarlo, hay que llevarlo por las buenas. Ya saben que una bolsita para poner toda la grasa, que no se apeste. Lo que voy a hacer es una cocción lenta por mucho tiempo, con el típico low and slow. Y van a quedar exquisitas. Es muy importante comentar que el precio que consigo es porque es una res sencilla. Claro que yo no voy a ser como otros compañeros que hacen videos con carne angus o carne guaguíu de res. Que te han de costar unos 500 pesos el kilo. Queremos poder disfrutar de un buen corte sin gastar tanto dinero. Lo único que hay que hacer es trabajar más porque es una carne un poco más durita y más fibrosa. Con menos marmoleo interno. Al tener menos marmoleo, pues es más durita la carne. Es menos fina, pero también mucho más barata. Este costillar lo vamos a sazonar con sal, pimienta y poquito de polvo de ajo. Pero le voy a poner para que se le añada o adhiera bien los polvitos y no se le caigan cuando lo hace. Le voy a poner un poquito de aceite. Se lo unto con cariño. Después le vamos a poner un poquito de mostaza. Le voy a añadir poquitito sabor. Entonces aceite de cocina o de oliva, el que prefieras. Y un poquito de mostaza. No olvides los laterales. Los laterales también son ricos, también tienen carne. Y también los vamos a sazonar. Vas a tu carnicería de los que siempre les compres carne. Y le dices, oye, quiero el pedazo de costillas. El típico de cuatro huesitos. Si trae cinco no importa, si trae tres tampoco. La pieza con costilla que tenga carnita. Ok, ahora un poquito de mi sal con pimienta. Esta la hago yo, muy sencilla. Sal con pimienta y ajo. Vamos a sazonarlo rico. No le tengan miedo. Gran parte de esta grasita se va a derretir y se le va a caer. Hay que sazonarlo bien. Más vale que le falta que le sobre. Eso sí, pero... Los lados muy importante. Eh, ¿qué tal? Ahora sí, vámonos al ahumador. Bueno, un ahumador de flujo reversible tiene una caja de fuego fuera del asador, fuera del ahumador. Aquí yo pongo mi rejilla con carbón y encima leña. Leña de encino. Por acá entra la potencia, entra el humo muy caliente, te calienta la plancha. Tienes temperatura hacia arriba, pero el humo pasa por la parte del último de tu ahumador y aquí gira el humo. Te mantiene una temperatura más constante que el directo. Hay unos que están abiertos directo y te queman. Te queman, este, acá te queman más que acá. Yo prefiero este porque tienes una temperatura más estable en el centro. Y ya el último sale por aquí todo tu humo. ¿Se acabó? Ahorita vamos a usar este ahumador. Bueno, ya lo encendí. Ahorita va a sacar humo blanco. Ese no lo buscamos. Queremos un humito más traslúcido, que no sea tan penetrante. Ahorita no vamos a cocinar. Abro mi campana para que saque bien humo. Y pues prácticamente ya estamos semilistos para poner dentro la pieza de carne. Vámonos poco a poquito y vamos a disfrutar de esta cocción. Es importante tener un atomizador con vinagrito de manzana. Porque ese nos ayuda muchísimo. Aquí les muestro. Este es otro tanque. Lo llené de agua con jabón roma y pinol. Le quité las válvulas. Voy a dejar, pues un mes. Le voy a cambiar el agua dos o tres veces. Lo muevo, digamos, ya saben. A que se le mueva todo adentro. Que saque todos los contaminantes. Después se quema y todo. Pero bueno, ahorita para poderlo trabajar con una sierra. Pues necesitamos que no se nos encienda. Entonces con eso le vamos a quitar toda la basura. Vamos a hacer un nuevo asador o un nuevo ahumador. A ver que se nos ocurre. Por ahorita vamos a buscar una temperatura alta. Digamos unos 350 grados Fahrenheit. Llegase hasta aquí. Pero bueno, con que lleguemos a 300. Vamos por un camino. Bueno, lo importante es llegar a 60 o 70 grados centígrados dentro de mi pieza en las primeras dos horas para después empapelar. Dentro debe llegar a 90 grados centígrados. Unos 200 Fahrenheit para que las fibras se rompan y se ablanden nuestra carne. Poder disfrutar de algo exquisito. Algo épico. Algo monumental. Bueno, la temperatura del ahumador ya está perfecta. Traemos 300 grados. 300 grados exactos. Si se fijan, el humo es mínimo. Apenas se ve. No sé si se alcanza a notar. Eso es lo que buscamos. Que no sea un humo exagerado. Bueno, ahora es la hora de darle una rápida, checada y hidratada con vinagrito de manzana. A ver qué tal. A ver qué tal, no, espérame. Voy a conectar más vinagrito, pero ahí está. Voy a tocar aquí, directo en la carne, en el centro. Todavía se siente muy duro, quiere decir que le falta bastante temperatura. Andamos en 110 Fahrenheit. Un ahumador de leña auténtico. Es difícil mantener la temperatura. Tienes que estar jugando con las ventanas. Las ventilas, vaya. Ventilas de entrada. Las ventilas de oxigenación. Y mantener tu temperatura adentro. Y, ay, ojalá se vea. 149 estamos buscando, ¿no? 150. Vamos a ver si lo logramos. Si lo logramos, pues nos ponemos en papelar. Yo creo que voy a darle unos 10 minutos más. Vean cómo va. La verdad es que va muy bien mi pedazo de carne. Vámonos poco a poquito. Ya casi logramos lo que queremos. O sea, se hace 190 grados centígrados. Que es lo, digo, Fahrenheit, perdón. Muy diferente Fahrenheit a centígrados. 190 Fahrenheit es igual a que ya se está la carne cortando en pedacitos sus pequeñas fibras. Haciéndose como barbacoa. O sea, se hace una cosa maravillosa. Me faltan 3, 4 minutitos y la saco a guardar en una hielera. Eso es todo, amigos. Bueno, la prueba dice que hay que sacar el huesito suavecito. Pero no quiero lastimar mi carne que se ve de pelos. Muy fácil. No quiero. Quiero cortarlas y poder utilizar el broncotosaurio. Así es que... ¡Ay, papaloapan! Sacaré el último hueso. No, mejor ahí lo dejo porque lo voy a cortar. Que se vea de campeonato. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a sacarle un pedazo de costilla. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Para mí es una tontería apachurrarlo y exprimirle el jugo. Así es que... Creo que lo más sensato sería... ¡A su salud, queridos amigos! ¡A su salud, queridos amigos! Mmm... Sumamente blandito. Pero... No lo quise quitar del hueso. Vamos a otro pechito. Mmm... 89 pesos el kilo Con 300 pesos come toda la familia Un costillón, pero de este tamaño Un costillón, vámonos, duro Mmm, que duro Mmm Me estoy llevando para asar en la casa Mis short ribs Se fijan, está el huesito Pedacitos de carne, muy rico Y me voy a llevar el costillar completo Para hacer las Super chuletotas, las costillotas Este, de brontosaurio Y me voy a llevar el costillar de carne